Estas actividades o estos webinars se están desarrollando en el marco del proyecto de promoción de salud ocupacional en la agricultura. Este es un proyecto que se está desarrollando con un plan piloto donde se está brindando asistencia técnica y en salud ocupacional a 30 pequeños productores ubicados en Sierra Blanca de Cartago, Alvarado de Cartago y San Marco de Carrasú. Como parte de este proyecto tenemos otros dos ejes de acción. Uno de ellos es brindar la capacitación en el tema de salud ocupacional y el último de los ejes es elaborar campañas de salud ocupacional relacionados con el sector de agricultura, entre ellos el tema de plaguicidas de uso doméstico y profesional, siendo esta una actividad que es contratada por empresas del sector de la agroindustria y también en el que digamos que en las actividades públicas. Dentro del marco normativo que regula esta actividad está la ley general de salud, el artículo 245 y establece que las personas naturales o jurídicas que se dediquen al control de plagas podrán operar sólo con permiso del ministerio utilizando las sustancias, mezclas de sustancias, los productos y mezclas de productos autorizados por el ministerio y con sujeción a las normas técnicas procedentes a fin de evitar accidentes o daños a la salud de las personas que realicen tales tareas o de terceros. En este artículo se da una competencia concurrente entre el ministerio de salud y ministerio de trabajo. Lo que ustedes ven que está subrayado nos dice que es a la salud de las personas trabajadoras y a los terceros o al público en general. Por esta razón en el año dos mil catorce se trabaja un reglamento para regular la actividad de control de plagas mediante la aplicación de plaguicidas de uso doméstico y profesional. Este reglamento es el decreto ejecutivo número treinta y ocho tres treinta y cinco del ministerio de salud y ministerio de trabajo y salió o entró en vigor desde el seis de mayo del dos mil catorce hasta la concha. El ámbito de aplicación del reglamento es para todas las personas físicas y jurídicas que se dediquen al control de plagas que puedan afectar la salud humana y las especies domésticas. El mismo reglamento nos establece cuáles son esas áreas donde se pueden aplicar este tipo de productos y nos dice el reglamento que es en áreas o espacios interiores o exteriores de vivienda, edificios, instalaciones públicas y privadas, industrias, comercios, vehículos públicos y privados, grandes extensiones en jardinería y recreación, lugares donde circulen, permanecen o concurren personas. Estos serían los ámbitos de aplicación del reglamento. Cuando hablamos de plagicidas en el webinar anterior hablábamos de que todos los plagicidas están clasificados y tienen una peligrosidad. El sistema globalmente armonizado de etiquetas nos dice que hay cinco clases o cinco peligros y en el caso de los plagicidas que estarían siendo utilizados para esta actividad, el reglamento nos dice que son aquellos registrados ante el Ministerio de Salud como de uso doméstico y profesional y estarían en las categorías la cuatro, la tres y la dos. En el caso de los plagicidas domésticos, el mismo reglamento nos define que van a ser aquellos que se utilizan directamente, no hay mezclas, o sea, ya las formulaciones que están listas para ser aplicados. Son esos que compramos, por ejemplo, en los supermercados para ser utilizados o aquellos otros que nos venden en diferentes centros. También nos dice que los de uso profesional va a incluir que los del uso profesional nos va a incluir las formulaciones que contienen uno o varios ingredientes activos van a ser los plagicidas de uso de salud pública y los plagicidas de uso por empresas controladoras de placas. Estos productos, la Ley General de Salud nos indica que con el fin de evitar accidentes o daños a la salud de las personas, tanto de personas trabajadoras como de terceros, es que se tienen que utilizar sólo productos registrados en el Ministerio de Salud. Agricultura. Estos son los productos que se deben de utilizar. Bien sabemos que los productos que están registrados en el Ministerio de Agricultura son productos de uso agrícola. Estos no se deben utilizar para las labores del control de plagas domésticas y profesionales. algunos requisitos. Ahora este la ingeniera María Cordero nos va a hablar sobre los temas de permiso sanitario y demás. Aquí nada más vamos a mencionar que la empresa debe tener el permiso sanitario de funcionamiento al día. Pero aparte de eso, él, la empresa, sea persona jurídica o física, debe entregar al cliente una hoja de servicio. En esta hoja de servicio, el reglamento establece una serie de requisitos en el artículo seis, inciso B, y nos dice que debe de tener entre otros el nombre de la empresa, la fecha de aplicación de los productos, las medidas de seguridad que se deben de adoptar antes, durante y después de la aplicación relacionada con la protección tanto de el trabajador, así como animales domésticos, el ambiente y de las personas que habitan o que están en ese centro. Aparte de eso, se tiene que indicar y la persona que recibe el servicio tiene que conocer el tiempo de reingreso al área tratada. Es importante también que el nombre de los plaguicidas aplicados, tanto el nombre comercial como el nombre genérico, aparezcan en esta hoja de servicio. Yo debo saber qué producto es aplicado, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo o en mi casa de habitación. El mismo reglamento nos establece que esta copia, o más bien esta hoja de servicio, se tiene que entregar el original al cliente y una copia se debe guardar en la empresa, porque esta hoja de servicio la pueden solicitar las autoridades competentes. Es decir, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo pueden pedir esta hoja de servicio y a la vez poder identificar si los productos utilizados están registrados en el Ministerio de Salud. Algunos aspectos que vienen regulados en el reglamento son, por ejemplo, las áreas de almacenamiento. Nos dice que las áreas de almacenamiento tienen que ser un área exclusiva. sabemos que estas empresas, la cantidad de productos que almacenan no es grande, entonces, o no es una gran cantidad de productos, pero sí nos dice que el reglamento, que el lugar de almacenamiento debe estar separado de comedores, servicios sanitarios, duchas, oficinas, áreas destinadas para lavado y el almacenamiento de los uniformes. Tiene que ser un área totalmente independiente. Se debe contar con un sistema de recolección de derrames que incluya lo que es un recipiente vacío, pala, material absorbente como arena, piedra pomes. Estos implementos deben estar rotulados, ubicados en un área de fácil acceso para su rápida utilización y serán utilizados exclusivamente para este propósito. Los envases y empaques que contienen plaguicidas se deben guardar en un contenedor que sea impermeable y que no sea inflamable. Pueden ser fijos o portátiles. Aquí lo importante es que este contenedor pueda contener hasta un 10% más del volumen total de los productos almacenados. Los contenedores deben estar rotulados e indicar que se almacenan plaguicidas. Para que no se vayan a utilizar en otras actividades. También es importante que el lugar de almacenamiento o esta área de almacenamiento tenga una rotulación que advierta el peligro y donde se indique que solo personas autorizadas pueden estar en el lugar porque lo que se están almacenando son productos, son plaguicidas y tienen un nivel de peligrosidad. Recordemos que el plaguicida independientemente si es etiqueta color verde, color amarilla, color azul, es un producto peligroso. La peligrosidad es una característica intrínseca propia del plaguicida. Esa no se la podemos quitar. Se pueden tomar medidas de prevención o de protección como, por ejemplo, estas áreas de almacenamiento y lo que hacemos es minimizar el riesgo, pero el peligro no lo eliminamos. Por esa razón, las medidas de salud ocupacional o también las llamamos medidas de prevención o de protección, se tienen que seguir siempre al pie de la letra, digámoslo de esta manera, siempre con el objetivo de preservar la vida, la salud y la seguridad de las personas trabajadoras. Algunas responsabilidades que se tienen es capacitar a las personas trabajadoras al menos una vez al año en temas de manejo y uso de plaguicidas. Es importante que la persona trabajadora comprenda o sepa leer las etiquetas y los panfletos de los productos. Es decir, conozca cuáles son los productos que está utilizando, cuáles son las medidas de prevención o de protección que tiene que implementar, cuáles son los riesgos que tiene asociados a esa tarea y además de eso conocer cuáles, digamos, son las acciones que él debe realizar para minimizar estos riesgos. También el reglamento nos dice que se deben seguir las disposiciones sanitarias y técnicas para lo que es el transporte, el tratamiento de los envases vacíos, el empaque de desechos y lo que es el derrame de los productos. Aquí es importante también que se sigan las especificaciones relativas a las medidas de seguridad durante la ejecución de las labores. que se utilice la dosis recomendada, que haya siempre una previsión de que haya derivas en áreas adyacentes a donde se aplicó, por ejemplo, el producto y respetar el periodo de reingreso al área tratada. También se debe entregar lo que es el equipo de protección personal, asegurar su uso y mantenimiento. Aquí es importante que en el caso de que se haga un análisis de riesgo, un profesional en salud ocupacional haga un análisis de riesgos y determine el uso del equipo de protección personal, siempre ese análisis de riesgo sea el sustento técnico para determinar el uso del equipo de protección personal. De lo contrario, se tiene que utilizar el equipo de protección que se establece en el reglamento o en las etiquetas del producto. El reglamento establece que se le deben realizar a las personas trabajadoras expuestas a este tipo de plaguicidas. Se les tienen que realizar los exámenes médicos, preexposición y periódicos según lo estipula la legislación vigente. En el webinar de la semana anterior se habló con mayor profundidad, digámoslo así, el reglamento de disposiciones para personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas. Y en el caso del doctor Altamirano, que fue el médico especialista en medicina de trabajo que dio la charla sobre la importancia o por qué realizar el monitoreo biológico de exposición y defectos a los plaguicidas, es un material que ustedes pueden consultar. Este reglamento nos establece en el artículo 15 que hay una prohibición y dice ninguna persona trabajadora podrá realizar actividades de uso y manejo de plaguicidas sin recomendación escrita de un médico en la cual quede claramente establecido que la persona trabajadora está en condiciones óptimas de salud de conformidad con lo que establece el reglamento de disposiciones para personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas. Este reglamento, el de disposiciones para personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas, es un reglamento preventivo porque nos dice que un examen médico completo con análisis de laboratorio y de gabinete previo a la exposición al riesgo y controles médicos periódicos son una medida necesaria para detectar tempranamente cualquier alteración de la salud de las personas que realicen actividades de manejo y uso de plaguicidas. El reglamento nos establece que el médico que tiene que realizar estos exámenes es un médico especialista en medicina del trabajo o un médico con una experiencia mínima de al menos dos años en empresas agroindustriales. Este reglamento nos establece que a toda persona trabajadora se le debe realizar el examen pre-exposición previa a la exposición. Este examen significa que hoy me contratan y hoy inician todos los exámenes y me realizan todos los exámenes que dice el reglamento como es la historia clínica, la historia ocupacional, aparte de eso todas las pruebas de laboratorio que establece el reglamento que son pruebas hepáticas, pruebas de función renal, hemograma completo, placa de tórax, una prueba de orina. Todo esto lo establece el reglamento como parte de la pre-exposición. Aparte de eso, como parte de este reglamento, perdón, de estos exámenes pre-exposición se tienen que hacer las polinesterazas basales, tanto eritrocitaria como plasmática para las personas que vayan a trabajar con órganos fosforados y carbamagos. Una vez que ya el médico tiene todos los resultados de estos exámenes, hace la recomendación médica donde indica que la persona está en condiciones de salud. Esa copia se le tiene que entregar tanto al patrón, a la persona empleadora, perdón, como a la persona trabajadora. Una vez que la persona tiene esa recomendación médica, ahora sí puede iniciar labores de manejo y uso de plaguicidas. Antes, no. Recuerdo la prohibición que está en el artículo 15 de este mismo reglamento. El reglamento también establece el que se debe realizar el examen periódico anual. Este examen periódico anual se hace con el fin de darle seguimiento y a la persona trabajadora para detectar si han habido cambios en la salud de ella, prevenir o detectar enfermedades agudas o agudas o crónicas que estén contraindicadas para el uso de plaguicidas y también va a determinar el médico si la persona trabajadora continúa reuniendo las condiciones de salud para realizar las actividades laborales, tanto agrícolas como industriales. Es decir, este examen periódico anual, el médico realiza las mismas pruebas de laboratorio que anteriormente les mencioné, prueba hepática, prueba de función renal, examen general de orina, la radiografía de tórax únicamente si el médico así lo solicita. Si no, nos quedaría, se quedaría con la primera prueba y si al año siguiente lo requiere, el médico establecerá que se le tiene que hacer esa placa de tórax. Esta fue una modificación que se hizo en el año 2018 precisamente para no sobre irradiar a las personas trabajadoras, a no ser que sea un requisito médico. Cuando las personas trabajadoras realizan labores con órganos fosforados y carbamatos, se le debe realizar las polinesterasas, las dos, tanto eritrocitaria como plasmática, cada cuatro semanas. El reglamento establece que se puede pasar a ocho semanas, siempre y cuando usted tenga tres exámenes seguidos y no haya una alteración con respecto a la basal. Si no hay esa alteración, puede iniciarse cada ocho semanas. En el momento en el que haya esa disminución con respecto a la basal, se debe regresar de inmediato a las cuatro semanas. El reglamento también nos establece, bueno, la recomendación médica que cada persona debe recibir después del examen preexposición y el examen periódico anual. Algo importante es que el médico puede determinar si el examen periódico anual se hace con una mayor frecuencia, es decir, se hace cada seis, cada ocho. Esto lo establece el médico de acuerdo a la toxicidad de los productos, a la forma de aplicación y si han habido intoxicaciones, esto es a criterio médico. Es importante que se cumpla con lo que el reglamento establece de las colinesterazas basales. Las colinesterazas basales va a ser ese punto de partida para poder establecer o realizar la vigilancia en la salud de las personas expuestas a órganos fosforados y carvamartos. Si usted no tiene la colinesterazas basales y le realiza la colinesterazas cada cuatro semanas, cada ocho semanas, podríamos decir que no tiene ningún sentido porque usted no está haciendo una vigilancia de la salud. O sea, usted no está detectando si una persona, en el caso de una colinesterazas eritrocitaria, nos va a permitir, según lo que nos dice el mismo reglamento, es poder identificar si hay una exposición crónica a plaguicidas órganos fosforados o carvamartos, o en el caso de una colinesterazas plasmática o sérica, si hay una intoxicación aguda con órganos fosforados y carvamartos. Si no existe esta colinesterazas basal, no tiene ningún sentido seguir haciendo las otras colinesterazas. Primero se tiene que determinar la colinesterazas. El reglamento bien establece y explica detalladamente cómo se obtiene ese valor basal. El reglamento también nos establece que, por ejemplo, si cuando usted le realizan una colinesterazas eritrocitaria y desciende menos de un 20% con respecto a la basal y en el caso de la plasmática, menos de un 30%, la persona trabajadora puede continuar en su puesto de trabajo. Si cuando le hacen los exámenes siguientes, usted sufre un descenso de un 20% a un 24% con respecto a la eritrocitaria basal o de un 30% a un 34% con respecto a la plasmática basal, la persona trabajadora puede continuar en su puesto de trabajo, pero se deben investigar las condiciones de trabajo. El reglamento en las definiciones establece qué son las condiciones de trabajo, es decir, qué se tiene que investigar porque algo ha estado fallando en las medidas de prevención y de protección o en la forma de realizar el trabajo. El reglamento nos dice que las condiciones de trabajo es el conjunto de factores que definen la realización de una tarea concreta y el entorno donde ésta se realiza. Las cuales pueden generar riesgos a la salud y a la seguridad de la persona trabajadora. El estudio de esas condiciones de trabajo va a incluir el análisis de las medidas de salud ocupacional adoptadas por la empresa. Por ejemplo, si la persona trabajadora está usando ropa limpia diariamente, en buen estado y suministrado por la persona empleadora. Si la persona trabajadora se baña al final de la aplicación de los plaguicidas. Si, por ejemplo, está evitando comer, beber durante las labores, una vez que se baña sí puede beber o consumir los alimentos. Aparte de eso, también, por ejemplo, se ve el mantenimiento del equipo de aplicación. Si el examen de las colinesterazas me dice que hay un 25% o más de descenso con respecto a la basal en el caso de la eritrocitaria, o hay un 35% o más en el caso de la colinesterazas plasmática con respecto a la basal, la persona trabajadora se debe retirar y enviarla a la entidad aseguradora, es decir, al Instituto Nacional de Seguros. Y se deben investigar las condiciones de trabajo. Por eso es importante, repito y recalco, tener las colinesterazas basales para poder hacer realmente esta vigilancia sobre la salud de las personas trabajadoras expuestas a órganos fosforados y carbamatos. La persona trabajadora debe de tener un registro en la empresa, es decir, el patrono debe llevar un registro histórico de las personas trabajadoras donde se incluya el nombre del trabajador, el número de identificación, puesto de trabajo, fecha de inicio, que se indiquen los nombres genéricos y comerciales de los productos que ha estado expuesto. Aparte de eso, tener ese registro de los exámenes de colinesterazas tanto plasmática como eritrocitaria. Y en caso de sufrir alguna intoxicación, se debe de adjuntar la identificación completa del plaguicida y las condiciones de trabajo a ese registro histórico de cada persona trabajadora. El reglamento para regular la actividad de control de plagas mediante la aplicación de plaguicida de uso doméstico y profesional no se establece unas prohibiciones. Se prohíbe contratar menores de 18 años para realizar esta labor, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o fármacos. Recordemos que los síntomas de intoxicación son mareos, vómitos, vómitos, vista nublada, dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración. Y algunos de estos síntomas se pueden confundir si la persona está bajo los efectos necesarios, precisamente de bebidas alcohólicas, drogas o algunos fármacos que le produzcan estos síntomas. Se prohíbe contratar personas con antecedentes de enfermedades de vías aéreas superiores e inferiores, enfermedades cardiovasculares, epilépticas, neurológicas o trastornos cognoscitivos, enfermedades pépticas sintomáticas o sin tratamiento que sufren de queratoconjuntivitis, conjuntivitis u otras lesiones de los ojos, alergias o sensibilizadas a algunas de las sustancias con productos químicos utilizados, con enfermedades de la piel. Recordemos que la piel es una barrera que nos impide que el producto pueda ingresar por esta vía. Y si ya está con alguna lesión o con alguna alergia, pues puede ser posible que el producto ingrese por esta vía más fácilmente que si estuviese en una piel sana. Con enfermedades crónicas, hepáticas, renales, hematológicas o inmunológicas, perdón. También nos establece algunas prohibiciones, como es que la persona trabajadora se lleve el equipo de protección personal, el equipo de aplicación y la ropa de trabajo a sus domicilios. A toda persona física o jurídica que se dedique al control de plagas, utilizar plaguicidas de uso doméstico y profesional que no cuente con registro ante el Ministerio de Salud. Utilizar plaguicidas de uso agrícola y otros no autorizados para tal fin. Estas dos últimas prohibiciones se fundamentan en el artículo 245 de la Ley General de Salud. Dentro del marco de esta campaña, Salud Ocupacional en la Agricultura, el acatamiento de las medidas de salud ocupacional son una responsabilidad compartida. Se ha considerado de gran interés poder compartir con ustedes este reglamento y las medidas de salud ocupacional que se establecen en él. El patrono tiene responsabilidad de implementar las medidas de salud ocupacional en el centro de trabajo. En el lugar donde se vaya a realizar esa aplicación, es responsable de velar por la salud de las personas que están aplicando el producto, pero también de los usuarios de estos productos. Y a la vez, él, la persona trabajadora, debe cumplir con todas las medidas que se establecen en el mismo reglamento. En la página del consejo, se van a encontrar material que es relacionado con las disposiciones para personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas, como lo es una historieta, la guía de implementación, algunos afiches materiales que les permiten poder ser descargados y también poder ser utilizados para la divulgación de las mejores condiciones de trabajo. Me gustaría compartir con ustedes un video que se ha elaborado en el marco de esta campaña. Vamos a ver... Gracias. 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 Elizabeth. Gracias. Gracias. que les ayudara un poquito sobre el tema de este decreto. Primero, voy a hacer lo general, ¿verdad? porque si necesitan este tipo de actividad, necesitan permiso sanitario de funcionamiento. Cada permiso se saca en el área rectora de salud, en el área de atracción de donde quedan las instalaciones las instalaciones de la empresa. Entonces, ahí es donde se solicita el permiso sanitario de funcionamiento. Hay que llenar un cumulario. Y, bueno, como dijo Eli, el artículo 245 es muy claro, el artículo de la Ley General de Salud, donde ya nos da la potestad a nosotros de que este tipo de actividad tiene que estar regulada ante el Ministerio de Salud, y de aquí, de este artículo 245, nace la necesidad de crear un reglamento, un decreto ejecutivo, que es el que está ahorita vigente. Para sacar el permiso sanitario de funcionamiento por primera vez, en una forma muy general, se hay que llenar un formulario. Todo esto está en la página del Ministerio de Salud, el formulario, la declaración, hay una declaración jurada, una copia de comprobante de pago de servicios, que el permiso sí tiene un costo, una calificación del IMAS como beneficiario, pero esto es, esto lo dice en forma general, pero no es para todos los establecimientos. Para este tipo de establecimiento creo que no lo tienen que presentar, y una copia de la cédula de identidad del DIMEX. Esto es la cédula de identidad o DIMEX. Esto es para los trámites por primera vez. Hay requisitos que en el decreto ejecutivo de permisos sanitarios de funcionamiento, que está también en la página del Ministerio, hay requisitos previos, pero yo revisé y creo que no veo ahí algún requisito que sea necesario para este tipo de actividad. Para la renovación, igual hay que presentar el formulario, la copia del compromete de pago, estar al día con las cuotas sobre los patronales de la caja y estar al día con las multas, pago de multas como infractor de acuerdo a la ley general de control de tabaco y sus efectos nocivos a la salud. Esto es en forma general, ¿verdad? Porque también, así lo dice el decreto. Luego hay tres programas que deben de implementar. Definitivamente uno dice, bueno, pero es que el programa de salud ocupacional es para una determinada cantidad de empleados. Pero si uno se da cuenta y revisa la guía para hacer ese programa, se da cuenta que uno puede tener un programa de salud ocupacional dentro de una empresa, aunque sea con menos personal, ¿verdad? Y luego también los planes de emergencia, si deben de cumplirlo, que deben cumplir con lo establecido en el Ministerio de Trabajo y el Consejo de Salud Ocupacional y también por la Comisión Nacional de Emergencias. Estos, estos, estas, para hacer este tipo de programas, hay guías, ¿verdad? Que en la página del Ministerio también es, en la página del Consejo de Salud Ocupacional está la guía para, para confeccionar el programa de salud ocupacional y el plan de emergencia está en la página del Ministerio también de Salud. Y el programa manual de, el programa de manejo integral de residuos, este también deben de tenerlo, ¿verdad? Este también está en la página del Ministerio para poder implementar este programa de manejo integral de residuos. En el caso, este, este, estos programas para, para cuando uno saca el permiso por primera vez, no, es más, no tienen que presentarlo ante el Ministerio de Salud. Lo importante es que lo tengan. En el momento que, que, que funcionarios del Ministerio, funcionarios del Ministerio vayan a hacer una inspección, deben tenerlos a disposición. Pero, eh, no deben de presentar estos documentos ante el Ministerio de Salud. Y, igual, el programa de manejo integral de residuos debe de tenerlo y deben de, de contar con, como lo dice, lo dijo Elizabeth, deben contar con una empresa que sea, que esté, eh, registrante, el Ministerio como un gestor para este, para los residuos que se generen en, en este tipo de actividad, ¿verdad? Y, y hay, y hay registros que se tienen que tener. Hay que, hay que firmar un contrato con ellos. Hay que, ah, eh, ellos se, se, son responsables también. O sea, uno, hay, eh, la empresa que lo genera, por supuesto que es responsable, pero también el gestor autorizado también es responsable de darle, de darle una disposición a este tipo de residuos, ¿verdad? Porque son, 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 eh, 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 pues material que contamina, ¿verdad? Y es peligroso, aunque sean de uso doméstico y profesional, tiene su peligrosidad, ¿verdad? A mí me llamó la atención de, de, de la, de la consulta que acaban de hacer sobre lo de los vehículos, que se puede mantener el producto en los vehículos. Yo, nosotros tuvimos la, la experiencia de, 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 de un vehículo, no llevaba, no llevaba algo químico, pero, pero, pero llevaba un equipo, que es un equipo, pues, que no tiene ninguna peligrosidad, pero, pero si lo desalman, tiene peligrosidad y que, y lo dejaban en el carro y se lo robaron el equipo. Entonces, el problema es que ese equipo va a ir a una, a una famosa chatarrera y va a haber una contaminación en la chatarrera sin darse cuenta que era lo que llevaba ese equipo por dentro, ¿verdad? Entonces me, siempre lo, me llama la atención que digan que el carro puede servir para dejar ese tipo de productos, ¿verdad? Bueno, pero, pero eso también es parte de la, de, de lo que, de, de lo que yo sé sobre el tema, ¿verdad? De, de lo que yo tengo establecido de que es peligroso o no es peligroso. Entonces, eh, luego, eh, la vigencia del permiso para este tipo de actividad tiene una vigencia de un año, así lo dice el decreto ejecutivo de permisos sanitarios de funcionamiento, que tiene un, eh, una vigencia de un año. Eh, eh, los, los exámenes preferiblemente tienen que ser también anuales, ¿verdad? Entonces, como que todo coincide por momentos de un año, ¿verdad? Y luego sobre el código CIU, este tipo de actividades son, eh, pues, en la tabla que el ministerio tiene oficial en la página, dice que tiene un CIU de ochenta y nueve veintinueve, que son las actividades de desinfección y exterminio de plagas. Ahí está. Y tienen un riesgo B, ¿verdad? El riesgo B se les hace inspección, por supuesto que sí se les hace inspección. Se les debe, eso es ya a criterio del área rectora, se le puede hacer una vez al año o una vez cada dos años, pero el permiso hay que sacarlo cada año, ¿verdad? Pero sí se les debe hacer inspección. Luego, bueno, el reglamento, este reglamento en su artículo 5 dice la necesidad de contar con ese permiso sanitario de funcionamiento, ¿verdad? Claramente lo dice las empresas que no tienen un permiso sanitario de funcionamiento no pueden operar y eso viene de la Ley General de Salud, ¿verdad? Entonces, porque sí aparecen, por supuesto, empresas que son como, yo digo que son como fantasmas, ¿verdad? Que van a una casa y ofrecen y todo y resulta que son gente que no sabe ni siquiera qué es lo que está haciendo y lo que hace es robarles el dinero, ¿verdad? Por eso es importante que tengan un permiso sanitario de funcionamiento y que el misma, la misma persona que los ocupa puede pedírselos perfectamente el permiso de donde lo, donde lo, lo obtuvo. Sí, bueno, si es en el área rectora de salud de desamparados, bueno, puedo hacer la consulta en el área rectora de salud vía correo para ver si de verdad esa empresa tiene permiso sanitario de funcionamiento. Dentro del decreto se habla de un manual de procedimientos, ese es un tema muy interesante porque no, no sé, tal vez no se ha dado la importancia que tiene este tipo de documento. Ahora con, tuve la experiencia de, de, de estar en una capacitación con, que me invitaron la, las personas de acoplagas, entonces participé en una capacitación junto, que la, organizada por ellos y por medio de la UTN y, y por supuesto que aparecen un montón de dudas y que las dice el decreto, y que por qué el Ministerio de Salud no ha hecho nada, ¿verdad? Entonces, eh, nos dimos a la tarea de reunirnos y, 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 pues yo les planteé que, pues que se, que, que debemos hacer una guía. La, la, las personas de acoplagas, eh, están trabajando en esto de la guía para después reunirse con nosotros para revisarla, para que existe ese documento de guía para que todas las empresas que se dedican a esta actividad, pues confeccionen su manual de procedimientos. eh, lo, 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 lo más real de, de, de la, de la práctica que ellos realizan, ¿verdad? De los productos, de, entonces, eh, y el decreto nos, nos ampara. El decreto, el decreto lo dice ahí, que, que sí deben de tener, deben de tener un manual de procedimientos. Y muy general, dice que eso, eso es lo que debe de tener un manual de procedimientos, pero eso es general. Yo en el manual de procedimientos puedo desarrollar, puedo, puedo, eh, eh, pedir que en, que en ese documento esté en la lista del personal que trabaja en la, en la empresa, dónde se, se, dónde se, cómo fue que se capacitó, quién les dio la capacitación. Entonces, eh, ese documento se hace muy importante, muy, muy importante. Y como va a ser, y tiene que ser revisado por el Ministerio de Salud, porque es, ahí dice que deben de tener un manual de procedimientos, entonces el documento se vuelve oficial. Ya el Ministerio de Salud le da un visto bueno al manual de procedimientos, se va a inspección, y se ve que el manual de procedimientos esté ahí, y puedo yo, como funcionaria de salud, preguntarle al personal si conocen el documento. Se les puede hacer preguntas sobre el manual de procedimientos, a ver si lo conocen, a ver si lo dominan, si saben del tema. Y, 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 y yo ahí me garantizo de que las personas están trabajando todas igual. ¿Por qué? Porque el manual de procedimientos debe ser, debe conocerse por todo el personal que trabaja en, en, en el establecimiento, ¿verdad? Entonces, ahí hay temas, ¿verdad? Ahí dice descripción de las tareas, ahí se puede decir un montón de cosas sobre la descripción de tareas, riesgos laborales, las medidas de prevención y protección, medidas sobre disposición de los residuos peligrosos y los envases vacíos. Ahí va la parte de, del, del programa de gestión de residuos, ahí va donde yo tengo que, que, que decir qué es lo que hago yo con esos envases vacíos, qué disposición, qué disposición se le da a esos envases vacíos. Y como hay un, 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 un nexo entre el gestor autorizado y la empresa que tiene los envases vacíos, ahí es donde, donde dice, lo, lo, la importancia que, que es el tener un contrato, ¿verdad? Un contrato con esas empresas. Y ahí puedo contar la historia, ¿verdad? Por supuesto, en el manual de procedimientos. La calibración y mantenimiento de los equipos de trabajo, importante. El lavado del, del, del equipo de trabajo, cómo se hace ese lavado, qué es lo que hago yo con, con esas aguas, ¿verdad? De lavado, eh, bueno, eh, todo lo que puedo hablar sobre lavado de equipos de trabajo y ahí entraría también el de, el, eh, por supuesto que los equipos, el, el equipo de protección personal de los, de los funcionarios, ¿verdad? El mantenimiento del equipo de protección personal y ropa de trabajo, que es donde se colocan, eh, si, si tienen que tener un baño, tienen que, tienen que tener la, 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 ojos, tienen que tener, eh, y, y todo lo dice el decreto y que, y que todo lo que dice el decreto lo puedo yo manifestar en el manual de procedimientos. Por eso es que yo creo que el documento es muy, muy importante y, y hasta el momento no se le ha dado la, la importancia que tiene, ¿verdad? Y pues ahora estamos trabajando con acoplagas para sacar una guía bien completa para, para que la tengan las empresas, para que puedan hacer sus manuales de procedimientos y que los, y que el Ministerio de Salud también conozca sobre, sobre esos manuales de procedimientos para que los puedan revisar, para conocer un poquito más de la práctica. Eh, les digo, ese, ese, ese documento es un documento, eh, eh, que puedo colocarle cualquier cantidad de información en la guía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el decreto me lo permite. Eh, hasta, hasta las horas de capacitación vamos a, a plantear también, bueno, cuántas son las, las horas por un curso por primera vez. Cuántas, cuántas son las horas por un curso de refrescamiento, ¿verdad? Que es importante refrescar, eh, eh, conceptos. Entonces, eh, todo esto, la idea es que, que vayamos conociendo sobre el tema y que el Ministerio de Salud, eh, eh, también se capacite, porque, porque creo que, que perfectamente los funcionarios de las áreas rectoras pueden, eh, pueden, eh, comunicarse con acuplagas para que nos den, nos den, pues, eh, pues, eh, eh, ahí un campito para cuando se hagan esas, ese tipo de capacitaciones que se están dando con acuplagas, como yo lo llevé también. Eh, ese es mi correo y les agradezco cualquier consulta, estoy para ser feliz. Gracias por ver el video.